Contigo y el pago de tu predial, pavimentamos más calles. Contigo, tenemos mejor equipo. Contigo, hacemos más obras. Recibe un 20% de descuento por pronto pago en enero, si realizas tu pago en internet, bancos o tiendas de autoservicio y un 10% de descuento al pagar en módulos. Para poder obtener estos descuentos, es necesario pagar todo el año de tu predial 2014 y no tener adeudos de años anteriores. Contigo y el pago de tu predial, Hermosillo avanza. Contigo, Hermosillo avanza. Ayuntamiento de Hermosillo.